Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo pa' ti, el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo, que esta letra es para ti Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti y es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti y es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que me decían mis amigos Que cuando el amor te atrapa tú vuelas Mi familia me lo había dicho Que algún día de esto el Señor me traería el amor de mi vida Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti y es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti y es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere Y no sabe lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo para ti y el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo, que esta letra es para ti Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti y es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti y es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo he hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo que me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que me decía mi amigo Que cuando el amor te atrapa tú vuelas Mi familia me lo había dicho Que algún día de esto el Señor me traería el amor de mi vida Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti y es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, ey, yeah Yo, Puxi Sandri Dj Tra No sé cuántas noches le he pedido a Dios que te traiga otra vez Ay, hombre, no sé qué hacer Sigo esperando tu respuesta Ay, no sé qué voy a hacer para volverla a ver Si tengo que esperar, que estaré esperando con fe No sé qué voy a hacer para volverla a ver Si tengo que esperar, que estaré esperando con fe Y si no vuelves, vas a dejar desahuciado mi corazón Con este dolor y a mí me duele no tenerte Solo el recuerdo puedo oír yo de tu voz Vuelve por favor Y si no vuelves, vas a dejar desahuciado mi corazón Con este dolor y a mí me duele no tenerte Solo el recuerdo puedo oír yo de tu voz Vuelve por favor Ay, hoy, hoy Y yo sigo esperando por ti Todas las noches rezando por ti Seguiré sin descanso hasta el fin Porque tú eres pa' mí, mami, yo soy pa' ti Busca en tu corazón un poquito de perdón Y recuerda el tiempo que vivimos juntico Que pa' mí fue mejor Y yo sigo esperando por ti Todas las noches rezando por ti Seguiré sin descanso hasta el fin Porque tú eres pa' mí, mami, yo soy pa' ti Busca en tu corazón un poquito de perdón Y recuerda el tiempo que vivimos juntico que pa' mí fue el mejor Y si no vuelves, vas a dejar desahuciado mi corazón Con este dolor y a mí me duele no tenerte Solo el recuerdo puedo oír yo de tu voz Vuelve por favor Y si no vuelves, vas a dejar desahuciado mi corazón Con este dolor y a mí me duele no tenerte Solo el recuerdo puedo oír yo de tu voz Vuelve por favor No sé cuántas noches le he pedido a Dios Que te traiga otra vez Ay, hombre, no sé qué hacer Sigo esperando tu respuesta Y no sé qué voy a hacer Para volverla a ver Si tengo que esperar